Después, ya que vives para atrás todo el esfuerzo, todo lo que has vivido, ¿crees que vale la pena emprender? Yo creo absolutamente no, no me veo de otra manera, no sé qué haría, no puedo llegar, no podría llegar a cobrar un cheque, me costaría mucho trabajo esperar la quincena para cobrar, nunca he vivido desde los 17 años buscando el trabajar para alguien, creo que si este esfuerzo lo puedo hacer para mí y que el negocio puede en un momento estar arriba o estar en una estabilización, pero es mío al final del día, no estoy trabajando con algo que es para mí. ¿Cuáles creen que han sido tus mayores retos y tus mayores aciertos desde que empezaste? Los retos más importantes es mantenerse, mantenerse en el gusto y en la vigencia, estar vigente dentro del gusto de las señoras, porque al final mi negocio se mantiene a través de estas señoras, mujeres, jóvenes, que compran para sí mismas el regalo, no es su marido el que se lo compres, es mi clienta para la que diseño, la que se lo compre, compra uno, dos, tres, cinco o más tal vez, ese es el reto más importante, mantenerse vigente siempre con una propuesta de moda. Y otro que va paralelo a esto es que esta propuesta como tal de diseño pueda funcionar globalmente, es decir, que le guste y que pueda funcionar en el mercado asiático, que pueda funcionar en el mercado europeo, que pueda funcionar en Latinoamérica y en Estados Unidos y Canadá, es un poco el poder globalizar el diseño que pueda funcionar para todas las siluetas, también para todos los tamaños de mujeres que existen en el mundo, entonces ese es un reto muy importante también. ¿Hoy ya vienes en todo el mundo? Hoy estamos como continente, en Europa, en África, en América y estoy iniciando en Asia. ¿Cuál crees que es tu mayor acierto desde que empezaste? El tomar el consejo de estos profesores que me decían que utilizara mi nombre, que no utilizara pseudónimos ni que le pusiera marcas o conceptos inventados o creados. La gente quiere, al consumir un producto de lujo y un producto de diseño, saber quién está detrás de ello, quién lo está creando. Y creo que el haber seguido ese consejo ha sido uno de los aciertos más importantes. Otro es la mezcla de los mercados hacia el extranjero, hacia México, y dentro de México estar en ciudades como Puebla o como Guadalajara, y también estar al mismo tiempo abriendo mercado en Cancún, en Los Cabos, en Playa del Carmen, para tener una mezcla de mercados interesante. Y cuando uno se sube, el otro baja. Pero tener ese mezcla durante todo el año para buscar una estabilidad en cuanto a los ingresos. Ok, si tú le recomendarías a alguien que está empezando su empresa, ¿en qué le recomiendas que se enfoque? ¿Qué le recomiendas que tiene que hacer bien cuando está empezando una empresa? Encontrar cuál va a ser su diferenciador. Como tal, en cualquier industria ya debe haber alguien que hizo algo similar o parecido. Encontrar cuál es esa fuerza. Y estoy hablando más de la parte creativa, pero creo que sí es importante en todas las áreas de negocio que se dedique a reconocer al principio cuáles son sus competidores o cuáles son las condiciones del mercado en el cual está entrando. Y que sepa cuál es la fortaleza para poder mantenerla siempre vigente. Y si alguien está, ya lo empezó, ya comprobó su modelo, ya me entendió su nicho, ¿qué le recomiendas para crecer su negocio? ¿Qué es lo más importante? ¿El efectivo, el contratar gente, el qué? Yo creo que algo muy importante es el revisar el plan de negocios. No importa si son una o dos hojas o es un plan de negocios muy completo, muy amplio. El revisar todos los factores de la empresa, porque a veces nos enfocamos a un área y descuidamos la parte administrativa o del capital humano, cualquiera que está a hacer, pero creo que una revisión constante, mes a mes como menos, de ese plan de negocios te permite tener un enfoque más completo del conjunto en la empresa. No creo que algo en particular sea importante. Cuando revisas toda la estructura, creo que de ahí bota qué es lo que necesitas en ese momento trabajar más y de cerca. Ok. Revisando un poquito a México, ¿crees que México es un buen país para emprender? Y la otra es, ¿pudiste haber hecho eso en otro país? ¿O México para ti fue especialmente importante por la plata, por el reconocimiento de la plata en el mundo? ¿O por qué México para tu negocio? Bueno, primero que soy mexicano y porque aquí nací y ahora que estoy viviendo fuera, sé que este negocio lo pude haber hecho en cualquier otro país, sin embargo, no veo por qué tendría que ser nuestro país exclusivamente negativo, por decirlo así, para emprender. Creo que al contrario. Hay condiciones muy desfavorables, pero también existe una gran hambre de los jóvenes que están estudiando por hacer algo propio. Lo he podido ver y creo que estamos en el país que nos corresponde estar. Ok. ¿A quién lo admiras? Porque tienes alguna persona que ve su nombre en alguna revista y te lee ese artículo. Bueno, admiro en conjunto, por ejemplo, porque tiene que ver con mi negocio, a la parte creativa de los italianos que han sabido mezclar la parte del diseño con la parte empresarial y que la han llevado a un nivel macro en diferentes partes del mundo. Te puedo decir, por ejemplo, a Armani, de poder tener esa visión creativa y también la visión empresarial. El tener esos dos puntos a favor en un mercado de moda es muy importante. Admiro esa capacidad creativa y también de aterrizaje, de poder el día a día llevarlo de manera constante y tener un nutrido grupo seguramente de ejecutivos y de gente que son fuertes en las áreas en donde él pudiera no serlo. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Algo que quieres añadir a la entrevista? Bueno, en general el tema del emprendimiento creo que es algo que está funcionando muy bien. Hay negocios que he tenido la oportunidad de ver en algunas de las universidades y que los chavos realmente están muy entusiastas. Antes todo el mundo, de acuerdo a la universidad, quería salir y trabajar en algún lugar. Hoy quieren salir y crear su propia empresa y crear un negocio donde puedan contratar o a sus compañeros o a gente que está ya formada en esto. Entonces creo que hay muchísimo futuro en esta parte de los emprendedores en este país. Perfecto. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti.